Circunstancialmente fue visto Romero por agentes de la Policía Federal que lo vieron, lo recordaron, pidieron la asistencia pertinente y salieron los móviles de acá para detenerlo. ¿Cómo funcionaba el lugar? Y bueno, el lugar era un típico lugar en donde funcionaba como cabaret, en donde las mujeres que se encontraban allí hacían pases, hacían copas y distribuían las ganancias entre el dueño del local y algunas monedas para las mujeres que trabajaban allí. Todas, casi todas ellas eran extranjeras, es decir que fue lo que nosotros decimos una típica trata en cuanto a que se apeló a la vulnerabilidad total de cada una de las mujeres que llegaban y bueno, ellas mismas manifestaban que tenían una instrucción primaria inconclusa, algunas de ellas ni siquiera habían podido concurrir en sus países de origen, prácticamente creo que había alguna dominicana, paraguayas y bueno, esa es más o menos la realidad del momento.